El público de jazz es un público extraordinariamente fiel y devoto a sus creencias y sus creencias. O sea, sabemos que estamos en un... No voy a decir un chichito, no es un chichito, no es un chichito, no es un chichito, no tenemos personas en un estadio, en un auditorio, pero lo que hacemos...